¿Qué es el problema de la enfermedad? Las células actuales consisten principalmente en el uso de productos químicos, es decir, de medicamentos, los cuales son muy eficaces pero tienen ciertas desventajas. Una de ellas es la presencia de residuos químicos en los tejidos que van para consumo humano, si es que no se respeta el tiempo de retiro antes del sacrificio de los animales o del consumo de la leche. Otra desventaja es que los parásitos, bueno, por cuestiones co-evolutivas, van a tender a ser resistentes a este tipo de productos por una cuestión de supervivencia. Y pues finalmente hay muchísimo interés actualmente en las producciones que no contaminan el ambiente y por eso se han buscado métodos alternativos de prevención, manejo o control de esta parasitosis que sean biodegradables y que sean inocuos al consumo humano. Yo les voy a hablar de la galleta parasitaria que creamos, un base en curcumina, la cual utilizamos para desparasitar a pequeños rumiantes y a conejos y fue principalmente para eliminar protosuarios del género inmediato. Los beneficios de la galleta base de cúrcuma son que tiene un bajo costo, no hay residuos en el medio ambiente, ni residuos en la carne ni residuos en la leche al ser un producto natural. El propósito de este proyecto fue distribuir el producto a los pequeños productores, ya que es un producto muy a bajo costo. Ese era el propósito de este proyecto, pero todavía por cuestiones de patente no se ha podido distribuir la fórmula ni la galleta ni nada. Si todo sale bien y aceptan la patente, en dos años ya debería de estar la patente y quizá alguna persona interesada, algún farmacéutico o alguien que venda alimentos para ganado podría obtener esta patente y empezar a distribuirla. ¡Gracias!